Propicios días homínidos, amantes del monster y los doritos y si en el vídeo de hoy pues bueno vamos a analizar esos clips que me habéis enviado en esta ocasión vamos a analizar tres clips bueno, tres personas, tres streamers en concreto el primero va a ser mi rey tv bueno, vamos a ver esos clips que me habéis enviado esas partes de vídeo que me habéis dicho oye, ¿puedes echarme un vistazo a esto? y bueno, y deciros lo que yo pienso, ¿vale? por otro lado también, Jolín, ha calado bastante el tema que dije de la tecla caps que es que además la tecla caps en realidad se llama en España bloc mayúsculas y este hombre, Wynn, pues debe tener otro tipo de teclado, debe tener un teclado inglés y él sí que tiene la tecla caps y se ha dado totalmente por ofendido pero bueno, ha habido gente que sí que se ha puesto a mirar vídeos anteriores y bueno, me ha dicho, mírate esta parte, mírate esta otra, a ver qué te parece así que también vamos a verlo y luego vamos a ver por último otro clip que me han pedido que mire y que diga lo que pienso de Flex, ¿vale? así que bueno, vamos a ver los tres empezamos con este hombre, con mi rey tv y después Wynn y después Flex así que nada chavales, venga, vamos para adelante para este clip en concreto bueno, vamos a fijarnos un poco en qué es lo que vemos en pantalla, ¿vale? y qué es lo que sucede vamos a quitar el volumen porque no queremos tampoco que pase nada pero ya os digo que no se escuchan pasos no hay pasos y ya os digo que lo he intentado encontrar los pasos y no los hay, no los hay así que vamos a ver el clip, ¿vale? a ver qué es lo que pensáis él va avanzando, va avanzando mirad los que hay en el mapa marcados porque a la zona donde él se va no hay nadie marcado y aquí ya le está apuntando esta zona es una zona sin salida ¿vale? es una zona sin salida y no había nadie marcado no hay nadie vamos a verlo mirad el mapa, ¿eh? mirad el mapa marcado mirad el mapa mirad dónde él va no hay nadie no están marcados en esa zona y aquí ya va apuntando ahí ya va apuntando antes de que salga en pantalla nadie insisto no se escucha nada, ¿eh? podéis veros el vídeo original a ver si escucháis pasos o lo que sea yo no los escucho para mí esto sinceramente es un pequeño síntoma no digo que no pueda ser o sea digo que para mí puede ser un síntoma de WorldHack ¿vale? también vemos que no ha adoptado el 4.0 y por supuesto no enseña cuando empieza el antivirus ni enseña tampoco el programa Will's Shark ¿vale? este es el primer clip vamos a avanzar un poco para adelante aquí bueno está con Amir es el vídeo en el que juega con Amir se están zurrando ahí veis al tío marcado le veis ¿verdad? se están zurrando está disparándole que está ahí en esa esquina de ahí y de repente de repente hace esto bueno aquí está recargando entendemos que lo que está haciendo es recargar pero veis el tío está marcado en el mapa en la parte de izquierda y vemos que hace esto se pone a apuntar a una caja Trakea ya aparece ahí fijaos fijaos aquí recarga y aparece un tío ahí y le revienta bueno en un principio me habíais dicho que que mirara este traqueo de caja pero si lo vemos en cámara lenta pueden pasar dos cosas o bien que lo esté traqueando de verdad y que como está apuntando va mucho más lento él que el tío que va corriendo ¿vale? fijaos donde empieza a apuntar esto para mí no tiene mucho sentido o sea para mí apuntar aquí a una caja no tiene sentido a no ser que le vieras ahí y el tío como corre mucho y tú apuntando eres más lento cuando tienes el botón de apuntar eres más lento pues hasta que le calzas pues lleva un tiempo bueno esto podría ser una cosa ¿vale? el tema es que no está ni marcado en el mapa a mí otra cosa que me llama la atención es como ¿veis como se reparte el tiro entre hombro cabeza hombro cabeza ¿os habéis fijado? mira pa 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 bueno lo vamos a dejar aquí porque para mí esto bueno puede ser una casualidad todo el clip en concreto puede ser una casualidad o puede ser una mezcla de wallhack con ibot como conclusiones en la primera acción veo que es muy no sé muy poco intuitivo tirarse justamente ahí ir enfocando sin que nadie esté marcado sin que se escuche nada y directamente cuando giras la esquina apuntar directamente donde está el tío lo veo complicado lo veo muy complicado lo veo muy complicado pero no lo veo imposible pero es como si supiera que está ahí ¿vale? en cuanto a la segunda acción lo que puedo observar es que me parece muy raro empezar a apuntar a una caja según te asomas empezar a apuntar a una caja y hacer como una especie de seguimiento hasta donde está el objetivo y luego como lo mata ¿vale? que lo mata directamente aquí y a la cabeza y o sea es criminal la manera en que lo mata y lo tira ¿vale? no sé no sé me parece muy sospechoso porque lo normal es que te asomes y desde cadera vayas a donde va a aparecer el objetivo no apuntes a una caja ¿sabes? eso es lo que me parecería lo normal en cualquier caso queda todo como muy en el aire muy no sé no sé qué deciros chicos podría ser que sí podría ser que sí y podría ser que no hay muchas acciones en ese vídeo que son muy parecidas y bueno en concreto me habéis dicho estas dos pero hay muchas más acciones que son muy parecidas y para mí no sé me huele feo me huele feo chavales dicho lo cual vamos a pasar al siguiente concursante en este caso va a ser Wii bueno ahora quiero que veáis en este clip como es cierto que sí que pulsa la tecla Caps constantemente y sobre todo pues da la sensación al menos yo lo creo así que la pulsa para activar el iBot ¿vale? además de para agacharse la utiliza para activar el iBot vamos a echar un vistacito a esto porque bueno es muy interesante os he puesto en la parte de la derecha abajo como podéis ver no se ve si es Caps o si es mayúscula él se dio por ofendido porque sí sabes o sea se dio por ofendido y no se sabe si pone mayúsculas blow mayúsculas no se ve cuál es pero por la distribución sabemos que con ese dedo de aquí con este que estoy aquí enseñando con el ratón bueno pues la distribución es la de la tecla mayúsculas ¿vale? así que vamos a ver qué pasa cuando la pulsa ¿vale? ahí lo pulsa lo despulsa lo pulsa ¿os habéis fijado? los saltos que mete cuando pulsa y lo despulsa cuando pulsa van todas las balas al objetivo cuando suelta pues falla balas lo suelta fijaos aquí fijaos aquí ahora va le da toquecitos para ir enchufándole ir centrándole y ir fallando balas a la vez ¿veis? va dando toquecitos es que esto está muy bien que lo veáis a la par va dando toquecitos fijaos aquí aquí también vamos aquí recarga ¿vale? ahí hay uno se lo ha marcado o lo ha marcado él pero empieza con este de momento da una pulsación nada más y mirad ahora ¿habéis visto ese salto? de un lado a otro cuando ha pulsado el caps justamente cuando ha pulsado el caps fijaos fijaos en el dedo también ahora lo suelta lo vuelve a pulsar ¿lo veis? suelta termina de zurrarle le da otro toquecito vamos a verlo todo de nuevo ¿vale? porque es muy interesante vamos a verlo todo de nuevo fijaos es que lo va pulsando pa 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 y cuando pulsa siempre dan las balas pulsa 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 es que cuando pulsa justo coincide con flips vamos a seguir viendo ahí lo tira y claro para seguir matándolo para seguir matándolo tiene que soltar el caps muchas veces porque seguramente lo tenga para para que solamente los tire aquí suelta le vuelve a dar es que es que es muy complicado verlo es muy complicado verlo porque tenéis que estar con el ojo en dos sitios a la vez tenéis que estar con el ojo en dos sitios a la vez ¿vale? pero se ve se ve se puede ver perfectamente como va pulsando mirad ahí lo tiene pulsado ahí lo tiene pulsado lo tiene pulsado suelta lo vuelve a pulsar y engancha es que además el enganche se ve este enganche mira suelta lo vuelve a pulsar y aquí se pone a disparar y está disparando ahí y ya le está dando y como se mueve robóticamente la mira suelta es es vamos para mí para mí esta parte de aquí esta parte de aquí suelta y vuelve a pulsar es que es que mirad el dedo ¿eh? fijaos en el dedo señores para mí tal y como él se hizo no sé se ofendió tal y como él se ofendió es normal que se ofendiera puesto que se vio reflejado en esto que hablamos se vio reflejado además debe de tener un teclado que su tecla no es la mayúscula normal en los teclados españoles pone block mayúscula no pone caps ¿vale? pone block mayúscula normalmente ¿vale? en el suyo debe de poner caps y es que se vio totalmente reflejado en lo que dijimos y gracias chavales por haber enviado bueno estos vídeos ya estoy viendo que hay gente que se está empezando a ver los vídeos de 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 win anteriores cuando tenía las cámaras enfocando al teclado y está mirando y está viendo porque insisto solo he sacado dos tomas pero están llenas está lleno está lleno youtube tweets está lleno de esto está lleno así que chavales mirarlo vosotros investigarlo y si no lo queréis creer y si creéis que todo es casualidad perfecto perfecto allá vosotros allá vosotros yo por mi parte ahora vamos a ver otro clip de flex ¿vale? en este caso bueno pues es otra toma que nos ha enviado otro usuario para poder ver si está utilizando pues ibot wallhack etcétera ¿vale? así que bueno vamos a ello bueno pues aquí tenemos el vídeo en cuestión ¿vale? como os he dicho antes esto es nos lo ha mandado también la gente y nos ha dicho que por favor analicemos si vemos aquí algo raro o si vemos algún click que no representaría algo pues bueno una situación natural ¿vale? el vídeo empieza aquí ¿vale? bueno lo tenéis en youtube el vídeo completo podéis iros a su a su canal y verlo vamos a ver qué es lo que sucede ahí ahí empezaría la primera parte ¿vale? este este flick y ahí se ha se ha marcado alguien pero esto parece más una reacción humana de hecho no se va a apuntarle sino que aparece alguien corriendo y él como tiene muy buenos reflejos va directo al punto aparece y él pero no apunta ¿vale? se mueve mueve para allá la mira y ya está también aparece en el mapa y continuamos con el vídeo ¿vale? de acuerdo pues nada va avanzando por aquí y aquí hay una situación que sucede que la vamos a ver ahora mismo que parece un flick ese momento bien bueno pues esto tiene una sencilla explicación eso tiene una sencilla explicación no es un flick flex ha implementado bueno ahora en sus vídeos lo que hace es que como debe de haber mucha gente que le está diciendo que está disparando a sitios donde no se ve nadie él está intentando apalear eso haciendo zoom a su mira pero un zoom digital en postproducción ¿vale? como veis su cara está también con zoom nosotros no hemos tocado nada aquí ¿qué es lo que pasa? que cuando te pasas de un punto A a un punto C sin pasar por un punto B te da la sensación de que hay un flick pero no lo hay realmente no existe ningún flick lo vamos a ver de completo verás como ahí mete zoom ¿lo veis? más falla muchas balas y lo quita y lo quita está mi cara puesta donde está la suya pues por razones evidentes pero esta situación de verdad no es de cheto me alegra también tener bueno momentos en los que bueno no no siempre hay gente que tiene dudas que hay dudas que siembran dudas y en este caso en esta situación en concreto pues tengo que decir que Flex aquí no está haciendo nada sospechoso lo único que ha hecho es utilizar el zoom digital en postproducción para que vosotros veáis que está disparando a tíos y que ahí hay un tío de verdad porque muchas veces Flex está disparando a gente que está muy lejos y no lo veis en vuestras pantallas del móvil ¿vale? entonces él ha cogido y ha optado por eso debe ser esto quiero pensar que esto es así ya os digo que no estoy seguro si lo hace por eso o por qué pero yo creo que debe ser por eso en esta ocasión no puedo decir que Flex esté utilizando Hacks y por lo tanto para mí este clip que me habéis enviado y bueno ya he aprovechado y como siempre pues aprovecho y me veo el vídeo entero no he visto nada sospechoso he visto una persona que juega muy bien y no me ha dado ninguna sensación de que estuviera utilizando Hacks no lo sé como siempre os digo os sigo invitando a que me enviéis vídeos os sigo invitando a que me enviéis clips yo cuando veo los clips aparte me veo el contexto me veo el vídeo entero no solamente me veo el clip ¿vale? en el caso de Win que hemos visto anteriormente también me he visto el vídeo entero y aparte de ese clip que me habíais enviado está repleto de escenas del mismo tipo ¿vale? en el caso de mi rey hay más escenas también que me pueden levantar sospecha pero bueno nos hemos centrado en la que me habéis enviado ya os digo en la parte de mi rey la cosa está ahí 50-50 huele mal huele mal huele mal no os voy a negar pero tampoco puedo decir al 100% que eso es hack ¿vale? sí que os puedo decir que es muy raro el apuntado sí que os puedo decir que es muy raro empezar a apuntar a una caja sensaciones agridulces tengo sensaciones agridulces tengo con la parte de mi rey en la parte de win ¿qué queréis que os diga? ¿qué queréis que os diga? ahora me va a llamar el caps el tío del caps seguramente pero para mí en la parte de win queda bastante clara en la parte de win sí que casi no tengo ninguna duda como siempre digo es mi opinión por supuesto no quiere decir que lo que esté utilizando nada ni mucho menos en ninguno de los casos en mi opinión igual que digo que flex no está utilizando hacks a lo mejor los utiliza pues como siempre digo yo me puedo confundir pero en este caso yo no veo nada raro no veo nada que me que me llame la atención en la parte de flex sí que me la llaman en la parte de mi rey y por supuesto muchísimo me la llaman muchísimo no sólo por por lo que hemos visto sino la manera que tuvo de reaccionar cuando hablamos de lo de caps ¿vale? en la parte de win ¿vale? así que nada chavales espero que le deis fuerte amor al vídeo me va a venir una ola de hate increíble y ya me está viniendo con amenazas y con de todo ¿vale? es increíble es increíble la gente que poca mentalidad tiene de verdad es increíble no sé de pequeño de pequeños les darían de mamar mal algo tóxico no lo sé a lo mejor mamaron de su padre no lo sé pero desde luego es increíble increíble así que por favor dadme mucho apoyo porque me va a venir muchísimo hate me va a venir mucha gente a insultar me van a caer amenazas seguramente por hacer esto por hacer este vídeo y yo creo que tampoco es para eso es una opinión libre vosotros tenéis vuestra opinión libre hacer vídeos como hago yo demostrando que no usa nadie hacks vuestros queridos amores demostrarlo haciendo vídeos y esto va para todos los streamers si queréis quitar las dudas a la gente sabéis lo que tenéis que hacer lo he dicho ya en varias ocasiones antivirus enseñarlo sin excepciones queremos ver el antivirus como está activo y que no tiene ninguna excepción punto uno punto dos we're shark we're shark activo en la parte que se vea que se vea que se vea en pantalla que está activo minimizado chiquitito como quieras una ventanita que se vea que se vea que está activo que está ahí que se vea como lo arrancas y lo dejas ahí vale y con eso con eso no vamos a tener ninguna duda porque el antivirus insisto los hacks están basados en trollanos y el antivirus no deja que se ejecute punto uno el we're shark está detectado por los por los hacks y el propio hack para protegerse de que no descubran su pastel no deja ejecutarse cuando eso está abierto así que son dos medidas de protección que insisto que sumadas al 4.0 en el cual vemos la pantalla y vemos los teclados a la perfección va a impedir que utilices wallhack de algún otro modo y bueno a embot con el we're shark evidentemente así que nada chavales ya sabéis lo que tenéis que hacer es muy simple solamente el antivirus que viene además instalado con el windows solo lo tienes que enseñar y el we're shark que es una aplicación gratuita que te la puedes descargar y ejecutar cuando te dé la gana de una manera muy simple ¿vais a hacerlo? yo creo que no ¿vosotros qué opináis? suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo que os aprovechen los doritos hasta la próxima